¿A quién le importan mis logros, mis triunfos o también mis fracasos, frustraciones y desatinos en la vida? Soy un hombre solo y el único responsable que carga su cruz en la existencia. Por eso bailo y me divierto sin límites y que la gente siga murmurando lo que quiera. En la incontrastable un saludo festivo al profesor Rubén Maniari Camarena. Y al amor de su vida, señora Gela Pizarro de Maniari. Cultores y difusores del sentimiento, decencia y colorido de la incomparable de una montada. En Huancayo, en Chupaca, en Huancabelica. ¡Gracias! 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 La vida se nos va. ¡Gracias! La vida se nos va. ¡Gracias! 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 La vida se nos va. ¡Gracias! Rosa Vargas de Calderón Compartiendo con la guanquita De poco amor Carmen Rosa Calderón Sufre corazón Porque te arrancaron la joya que más querías La mujer que idolatrabas El destino cruel jugó contigo Cual si fueras una marioneta Tú en una orilla Y ella en otra Unos pétalos marchitos Pasan por las aguas turbulentas del río Es tu vida hecha a pedazos Y un amor que muere para siempre En la institución Juventud Folclórica Señor de Muruguay De Huancas El 10 de mayo Disfrutan bailando Félix Gómez Y la señora Berta Buenque Gómez Llegan trayendo Con su presencia Juventud y hermosura Sus hijas Maribel y Marily De España Madeleine Estados Unidos Y el médico Chachi Gómez Bueno Increíble de la familia Siempre bailando Gozando En el mes de mayo La familia Inostrosa Parra En Vía Sausa Y el 20 de enero En Laullos Siempre presente Humberto Inostrosa Y la profesora Gladys Parra de Inostrosa Hasta vos Gracias Chau 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 En Imperial Cañete Un fuerte abrazo al socio Manuel Vázquez Rodríguez Y a la compañera de su vida Señora Ninfa Vilja de Vázquez Nueva Tejena ¡Ah! 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 En la guards Dejarmos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.